Y hoy te viajo contigo, entre sombras y resplandor, de tus ojos cautivos, de tus nervios canción. Y hoy que viajamos juntos a la enmienda es una ilusión, nuestras voces dos puños, nuestro alma un corazón. Y hoy que tú eres mi rumbo, que seguía mi soledad, que nació de mi mundo, hoy me quiero cantar, una canción pesada, un poema al sonar, de mi voz desgarrada, de unos años atrás. ¿Qué relación conmigo para hacerme cantar? Un poema perdido, que hoy empieza a soñar. Y hoy que viajo contigo, sin principio y final. Y hoy que viajo contigo, hoy te quiero cantar. Hoy te quiero cantar.